Un nuevo sismo se registró este jueves en la depresión momposina del departamento de Bolívar. Según lo que detalló el Servicio Geológico Colombiano, se trata de un sismo de 4,3 grados de magnitud que tuvo como epicentro el municipio de Pinillos, Bolívar y una profundidad de 52 kilómetros. El temblor también se sintió en varios municipios de Bolívar, Mompos y Magangué y en otros departamentos como Cesar y Santander, según reportaron usuarios en sus redes sociales. Hasta el momento no se han presentado daños ni personas heridas por las vibraciones sísmicas, pero la comunidad de más de 26.000 habitantes se encuentran angustiadas. Así lo confirmó el alcalde de Pinillos, Alcides Gulloso.